El amor de las manzanas, muy fuerte corazón, nos queremos que usted sea feliz. Oh, cool, eh, hope I'll fix you, eh, oh, hey, thank you, duck, okay, lullaby, it worked. You know how I feel today, I feel like a unicorn, yeah, hey, 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 ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Woo! ¡I want to change my style! ¡Woo! ¡Yay! ¡Woo! ¡Thank you! ¡Hey! ¡Take it! ¡Hey! Gracias por ver el video